La titular de la Secretaria de Energía, Rocío Nále, reiteró el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en el sentido de que las calificadoras internacionales como la agencia Fitch Ratings son hipócritas, luego que esta agencia de certificación de crédito redujo la calificación financiera para petróleos mexicanos Pemex. Al salir de la reunión plenaria de los diputados federales de Morena, Nále fue afrontada por la prensa que le preguntó si coincidía con el Ejecutivo de la República, Andrés Manuel López Obrador en el sentido que eran hipócritas las calificadoras, a lo que la funcionaria afirmó que no hay otro modo de llamarlas. No hay otra palabra, no hay otra explicación en sus variables como dijo el presidente, expresó la titular de Sener, y añadió que el gobierno federal no confía en esta calificación. CDMX en fotos y videos, ae si, es el túnel huachicolero en Azcapotzalco no confiamos y yo creo que hay economistas que le van a seguir el hilo a esta calificación y no van a coincidir, y en el transcurso de esta semana van a salir más. Datos Rocío Nále, titular de la Secretaría de Energía a su vez, aseguró que, Pemex está más fuerte que nunca, y se está recuperando hidrocarburo robado, mientras que, dijo, se está fortaleciendo la infraestructura con la nueva refinería de Dos Bocas en Tabasco. Al señalar que desconoce si existe algún interés por desprestigiar a Pemex, detalló que en el gobierno federal se está trabajando para producir y sacar adelante a las empresas nacionales. Asimismo, dijo que el gobierno trabaja para mejorar a la paraestatal, y detalló que hoy se le está dando recursos. Ayer anunció la secretaria de Hacienda, SHCP, que incluso, está buscando los mecanismos para hacer su régimen fiscal más flexible, se está con un combate al robo de hidrocarburos. Y se está recuperando hidrocarburos, concluyó. Finanzas a MLO, tacha de hipócrita a FI, tras baja de calificación a Pemex Política. Pemex, empresa sólida que se maneja con honestidad, afirma a MLO Finanzas la calificación de ficha Pemex debería ser otra. Octavio Romero